Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡BRO! Sepan que soy con un carajo ¡BRO! ¡Métete a la toda la gasa y te chucka! ¡Wooo! ¡Oyea! ¡Oyea! ¡Ja jajajajajajah! ¡Ja jajajajajajajajajaja! ¡¿E booting! ¡Uuuh! 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 ¡¡Shit! jajaja jajaja oh god he is dead panic o el carajo ino y se mato eh yo lo veo puckeado Y los dos he murido Oh no, esta vivo, ya refran que esta vivo Se viniendo Se quedó de mierda Los aviones no lo ven No quedate ahi marico esta verga tiene misiles No lo dejes No me puedo salir Ay carajo, carajo, uy marico perdon Salte hermano, perdon, empecé a querer I can't get out Maruella I-AAAH ¡Oh ciet! Me mataste Qué barbar Acaba ahora, ale, ahí ye go una cuesta De los dos, wewe, sólo falta rawl Yare ¿Qué le paso a ese carro en medio, we? What the fuck? What? Ya deje ver en el mismo bu... Oh fuck Está entorrando Ya vale Ok. ¿Están amarrados todos? Vale, tu primero Ya va, esperate, esperate, esperate Es muy interesante ¿Qué? ¿Qué? ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Está yendo contra una montaña Remarremos un carro Te veo como por el borde de la montaña No sé si estás escalando la montaña Ok, dale Hay burda de gente aquí en este aeropuerto Siiii ¡Ah! ¡Woo! 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 Oh shit ¡Vamos! 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 ¡No hay 5,4! ¡Ajue 6 de mi mate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mirad la chopa, muay, mira lo que quede! Mira la chopa. De nada, espera, no ha cargado, marico. Lo veo, lo veo flotando en el aire Ok, ¡get on the fucking limousin! ¡Qué limousin! Uy, suena como una rocket launcher Uy, marico, tu que estaba en la ventana ¡Ooh! ¡Párenme! ¡Se vayan! ¡Eeeeh! ¡Aquí! ¡Ee de discutir o de radio Rumbo, como el huevo! ¿Qué hay? ¿Aquí? Sí Sí, a para que se encuentre acá ¡Oh, my god! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Arribito! ¡Arribito! ¡Está disparando! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Un camión gigante! ¡No! ¡Está atentado y cerrado! ¡Multo diga, juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! Sh baoxim! ¡No está girando ¡Ahale, cosa veré! ¡Ahh! ¡Ahí va ahí estaba! ¡Ahí va ahí estaba! ¡Ahí lo va! ¡Eeeeeh! ¡Oh, acó Zapier! Kej! Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mos perito! ¡Me ha salido! ¡Ah! ¡Me ceras! ¡Ah! Que carajo pasó Ale! ¡Que carajo pasó! ¡Me he bajado! ¡No! 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 ¡No tuve esto! ¡Ah! ¡No me ceras! ¡No me ceras! ¡Tarijo! ¡Vamos para gallo! ¡Dios! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡No me estoy matando! ¡No me estoy matando! ¡No me estoy matando! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡No! ¡Hay que generar el equipo! ¡Oh! ¡Sigue! ¡Dame, yo quiero el bravo! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡No hay para que! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ruben! ¡Motate tú conmigo! ¡Pero no me perdiste! ¡Ave! ¡Frenate, carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Sí, sí! ¡Sigue, sigue! ¡Estamos bien! ¡WTF! ¡Dime, tío! ¡Claro! ¡No me meto por debajo de todo! ¡Listo! Ok, déjame, yo voy a up-print primero porque... ¡Dale! ¡Go! ¿Estás grabando, verdad? ¡Dale, tío! ¡No! ¡Puedo mirar! ¡No puedo mirar! ¡No puedo mirar! ¡Todrg! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, en la vez, en la vez! ¡Listo! ¡Rom! ¡Oh, oh! ¡Cuál chuparán, huevo! ¡Marico, no! ¡Tengo que espalarte! ¡Ay, qué onda! ¡Mestigo de mierda! ¡Murió! ¡Murió! ¡Un revente! ¡Sí! ¡Le gané! ¡Aaah! ¡Un coño volteó un helicóptero, no! ¡Murió! ¡Murió! ¡Me quiso de mierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Uuuh! ¡Aaah! No, no, la estoy alcanzando, la estoy alcanzando, la estoy alcanzando... META LA MIERDA, ME BA! NOOOOOOO! Yeah! Hay que rellenar por aquí Yo creo que deberíamos tratar de dar la vuelta por otro lado, por el sentido Por favor, que si no sirve ¿Qué sirve? ¿Quiere sigue agrandose? Izquierda Sigue, 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 la próxima izquierda Ah, ok, la otra No, la flacha dice que para atrás weón No importa weón, ya no hay tiempo Marigual, con la próxima izquierda ¿Que era que? Un mal juego, tuve un estacionamiento No, 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 no Ah, me mató afro ¿A todo fue? Ya está el helicóptero Hace a una Bate a 2 Me debería ver a caramba Ya está prendido en candela Si no sabes hacerse, venga Oh god, I can't get out La pico en verde Yo también encontré uno Javier, bota, tío Por el tiempo, bota la copacha Este pelín está lleno de puta, bro El helicóptero me lo van a bajar el ambulante No lo acerco el pulmón Voy a dejar Raul acá en la punta La derecha, hacia la derecha Vamos a ir para el encuentro, vamos A la izquierda A la izquierda, a la izquierda Aquí si es hacia la derecha Hacia la derecha, porque acá va a estar Ok Derecha No, no Ahorita Estamos yendo por el lado contrario Es que abres el mapa, pues Por aquí Ajá Mira, no sabes leer los carteles, hueón Mira, lee lo que hizo Deja Deja Verga No! 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 ¡Suscríbete al canal!